Los fumadores en el centro de una nueva controversia, en este caso en edificios de apartamentos, de condominios. Comenzamos con este reportaje de nuestro Wilfredo Cancio Isla y Diego Vaz. En momentos de creciente auge de las cruzadas antitabaco que apagaron cigarrillos y eliminaron fumadores en restaurantes y centros de trabajo en la Florida, los activistas han enfocado sus esfuerzos para impedir el humo en condominios, edificios de apartamentos y viviendas de programas públicos. El objetivo no es solo proteger a los fumadores de su hábito propio. Ahora las campañas que proliferan a nivel estatal intentan que los consumidores dejen de poner en peligro a sus vecinos con el humo de segunda mano que pueda penetrar en los pasillos y se filtra en las unidades individuales a través de los respiraderos y las ventanas. Pero los fumadores insisten en que nadie tiene derecho a decirles lo que pueden o no hacer en sus propios hogares. La polémica está planteada, pero los partidarios de restringir la presencia de fumadores en áreas de vivienda está avanzando. En Delfield Beach, en el condado de Palm Beach, las autoridades de vivienda están trabajando para hacer libres de humo partes de sus complejos públicos, una política que también alientan las autoridades federales. En el sector privado, los apartamentos Chase de West Palm Beach plantean ofrecer libres de humo a algunos de sus edificios para este mes. Y los apartamentos Alston de Delroy Beach esperan designar al menos un edificio para no fumadores en enero. Los esfuerzos por declarar libres de humo voluntariamente a edificios y viviendas públicas forman parte de un programa de prevención del tabaco que ha comenzado a aplicarse en los departamentos de salud de los condados de Florida. Este programa también busca que se prohíba fumar en los parques, en las escuelas y en otras áreas públicas debido a los peligros de salud que plantea el humo de segunda mano. En Miami-Dade, los funcionarios de salud están trabajando con algunos residentes de los condominios Winston Towers de Sunny Island Beach que quieren limpiar el aire en sus edificios. A discutirlo. Vamos a conversar con los abogados Santiago Alpizar y Sabino Jauregui. Un gusto tenerlos por aquí. Gracias por la invitación. El ángulo legal y el ángulo también personal. ¿Está de acuerdo con que... ¿Fuma usted, por cierto? Sí, yo fumo un cigarro, o sea, los habanos, tabaco, como decimos los cubanos, ocasionalmente, deportivamente, pero fumo. Deportivamente, que quiere decir, va haciendo jogging y fumándose un tabaco. Exacto, como no, y caminando y fumando, sí, sí lo hago, sí. ¿Qué piensa de esta posición, de esta idea? Me parece que, independientemente de la legalidad o no de la ley, la cual es discutible, podemos hacerlo después con la sabiduría de Sabino, valga la redundancia. El hecho es que yo creo que esto es una forma de control social injustificado. Yo no sé hasta dónde vamos a llegar los ciudadanos de este país para darnos cuenta de que el gobierno se está metiendo demasiado en nuestras vidas. Y lo que se está pretendiendo es controlar la forma en que el ciudadano va a vivir de ahora en adelante. El cigarro es legal, se puede fumar. A nadie le está prohibido que fume. No es como la marihuana, que es ilegítima o cualquier otro tipo de droga. Y sin embargo están convirtiendo este asunto como una forma de control social, como lo van a hacer un día con la comida y finalmente un día se van a meter en la forma que debemos educar a nuestros hijos. Y esa es la preocupación fundamental que tengo con este tipo de acciones legales que son prohibitivas de algo que es legítimo. Pero son más que, en realidad, son asociaciones de dirección de condominios. Esto no es una ley federal o una ley estatal. Pero son regulaciones, al fin, que alguien tiene que cumplir y pueden ser, digo yo, retadas en corte para determinar su legalidad. En mi opinión, si vamos al plano legal, yo creo que estas leyes son demasiadas intrusivas. Es cierto que el Estado tiene un interés compelitivo en cuidar la salud del público, pero me parece que la medida esta de prohibir a la gente que en su propia casa pueda fumar está siendo demasiado intrusiva. O sea, la medida, el estándar de revisión que existe para estos casos, yo no voy a ir a que esto sea un derecho fundamental, o quizás no dejamos ni hablar ni siquiera del derecho a privacidad, pero cuando se trata de una medida que va al orden público, a los intereses del Estado, y entre ellos está la salud pública, la medida no puede ser demasiado intrusiva porque se convierte en irracional. Y este es el principio que yo creo en el que debe basarse la no aprobación de este tipo de regulaciones. Sabino Javier ya ha guardado pacientemente para su derecho de réplica. ¿Qué piensa del asunto? ¿Fuma usted? No fumo, pero te puedo decir que el derecho de uno se acaba cuando le afecta el derecho de la otra persona. En este caso estamos hablando de asociaciones de condominios. Cuando uno se muda a una asociación de condominios, compra un apartamento, y tú empiezas a vivir en esa sociedad, tú por naturaleza estás perdiendo ciertos derechos que uno tiene. Por eso es que tú vives en esa comunidad, y esa asociación de condominios son los que hacen las leyes y las reglas de esa asociación. Tú tienes el derecho de no vivir en una asociación de condominios. Tú puedes vivir en una casa, y en la casa puedes fumar todo el día, toda la noche, 24 horas al día. Ahora, cuando tú te mudas a una asociación de condominios, donde tú estás fumando, donde tienen los mismos conductos de aire acondicionado, de ventilación, y ese humo le puede afectar a tu vecino, que vive abajo de ti, que vive al lado de ti, que pasa que circula de un baño a otro, ya cuando tu derecho afecta el derecho de otra persona, ya tú no puedes hacer eso. Ahora, si la persona está fumando en su propia casa y no le afecta a ninguna otra persona, claro que debe fumar, y no se le puede quitar ese derecho. Estamos hablando de cuando el derecho tuyo le afecta el derecho de las otras personas. Esto, por cierto, incluye no solo el edificio, sino el terreno, propiedad del edificio. O sea, que una persona puede estar fumando al aire libre, y teóricamente se lo pueden prohibir. Pero otra vez, en una asociación de condominios, las áreas públicas son para todo el mundo en la asociación. Tú no puedes hacer una fiesta fuera de control a las 3 de la mañana, y molestar a tu vecino en la asociación de condominios. Así que tu derecho de tirar esa fiesta se concluye o se acaba cuando tú molestas a tu vecino, que es igual con el fumar. Si tú estás fumando en un área común donde están los otros miembros de tu asociación y estás molestando a esa gente, tu derecho acaba en el momento que molestas a esas otras personas. Estoy parcialmente de acuerdo con lo que dice mi colega. El asunto y la diferenciación, en mi criterio, está dado por el hecho de que fumar no es lo mismo que participar en una fiesta. Y se pueden tomar medidas que no son tan intrusivas. Como por ejemplo, creo que en una de las exposiciones de algunos documentos que leí, hay quien ha creado, por ejemplo, una serie de zonas donde no se fuman en el condominio. Bueno, pongan los fumadores por un lado, los que no fuman para otro, como hacen en los hoteles. Pero el hecho de prohibir a la gente fumar es una decisión también económica que tiene que tener en cuenta la asociación de condominios, porque yo creo que todavía, por tradición y razones de historia, que no voy a ir al caso ahora aquí a explicar, en esta parte del mundo hay muchos fumadores. Porque es aquí donde se descubrió el tabaco, es aquí donde se inició la fuma del tabaco, lo aprendimos de los indios, entonces hay gente que puede decir, oye, si no aceptamos aquí a los fumadores, no va a haber quien viva en estos condominios. No van a poder fumar la pipa de la pata. Correcto. El hecho es que va a haber seguramente demandas en algunos casos. ¿Cómo funciona esto desde el punto de vista administrativo y legal? ¿Se presenta en una corte civil una demanda o primero se trata de luchar dentro de la asociación del condominio? Primero se pelea dentro de la asociación. Ellos no pueden hacer una ley ahora retroactiva a alguien que compró un condominio. Pepe que compró un condominio en Jaelie hace 20 años, que ha fumado por los últimos 20 años, no le pueden quitar ahora el derecho de fumar. Tranquilo, Pepe. A menos, perdóname, yo sé si estás de acuerdo conmigo, que haya más de dos terceras partes del condominio, o sea, de los asociados que estén de acuerdo en modificar los reglamentos del condominio. ¿Y si se puede hacer retroactivo en ese caso? Bueno, no es que se haga retroactivo, es que digan que a partir de ahora no se pueden hacer fumadores. Exactamente. Entonces tienen que darle lo que dicen en inglés, grand law, grandfather law, a la gente que ya fuma y vive ahí. Exacto. Entonces cuando Pepe se muera de cáncer y vende el condominio, no lo pueden vender a alguien que fuma. Correcto. Pero Pepe está seguro. Pepe no tiene problema. Esa es la ley. Me encantan las telarañas legales en este caso. ¿Sí vive en casa? Sí. Así que puedo fumar todo el mundo. Está salvado. El vecino nunca se ha quedado. Bueno, me imagino. En el peor de los casos le digo, eso es barbecue. Les agradezco mucho su presencia. Gracias.